Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los setenta Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío No sé que estamos en los veinte pero hoy te cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te aferras y no hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerme sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente por complacer a la gente Y ahora que estoy ausente, dime qué se siente Y dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo soñaba con tenerte a mi lado Y dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Esto era épico, nadie da crédito Dime qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Y dime qué ha pasado Qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Lo más seguro es que no llegaremos a los setenta Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito para los treinta Y no he podido llenar tu corazón vacío Ahora que entiendo las razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!